¡Santo! ¡Santo! ¡Fue! ¡Santo el mortal! ¡Santo! ¡Santo! ¡Fuir y el처럼 es ese no lo que me cuenta la mi cuenta que yo hacia otra vez. ¡Santo! ¡A gloria! ¡Santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios, Juan Pudo! ¡Esa que raza! ¡Esa que abre la letra! ¡Eso no se va a dar! ¡Eso será la cabeza! ¡Eso será la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué boche! ¡No, chávez! ¡Yo traigo a lo que le agradece a la muchacha! ¡Ay, que nos reclamos de la cruz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!